El día de hoy la cuenta de Twitter Pack de Famosas compartió un video candente en el que se observa a una mujer madura bailando sensualmente mientras exhibe sin ningún tipo de pudor su extravagante retaguardia, se trata de la famosa maestra colombiana que se dedicaba a seducir a sus alumnos. Ismara Martínez Garrido es una mujer que actualmente trabaja ofreciendo shows para adultos a través de las redes sociales. Su plataforma digital favorita para interactuar con los usuarios es Snapsack Premium. Durante un tiempo su pasión fue la enseñanza pero, debido a una polémica situación, sus fotografías quedaron expuestas y todo el país fue testigo de la clase de trato que tenía con sus alumnos. Ahora, alejada del ámbito educativo, se dedica a consentir a sus seguidores. Asimismo, en su cuenta de Twitter la guapa modelo erótica consiente a sus fanáticos con pequeños vistazos de todo lo que hay durante su show. Lo anterior le ha ganado rápidamente más de 20.000 seguidores que no se pierden ninguna de sus actualizaciones. El video tiene una duración de 10 segundos y se puede ver como la fémina no tiene problema con demostrar que es dueña de una habilidad innata para mover las caderas. Acción que hiptoniza a quien posa sus ojos en ella, mientras poco a poco se va levantando el vestido para evidenciar que no lleva ropa interior. Sin duda, la exuberante mujer sabe muy bien lo que tiene y lo explota al máximo, y es que nadie puede negar que como los buenos vinos la edad le ha sentado bien a la dama, pues sus fans concuerdan en que tiene un cuerpo de tentación. Mira el video candente dando clic aquí, con información de Twitter y la neta noticias. Foto, Twitter, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.